Segunda cita del mes de agosto en el circuito de Madrid de profesionales. En esta ocasión fue el Real Club de la Puerta de Hierro el encargado de acoger a los más de 70 golfistas que se dieron cita en el campo de la avenida de Miraflores, que presentó su mejor cara a pesar de los rigores del verano madrileño. Como viene siendo habitual en las últimas semanas, el excelente fiel de jugadores complica enormemente la elección de favoritos. Tanto es así que los líderes se fueron sucediendo durante toda la mañana en la casa club. Primero fue Álvaro Salto con menos dos, a quien sustituiría Javier Colomo con mayor número de bergis. Ignacio Garrido, Pablo Herrería y Guillermo Aparicio irían tomando sucesivamente las riendas del torneo. Una igualdad que a juzgar por Ignacio Garrido indica el éxito del circuito. Quizá lo que está ocurriendo es que el objetivo de este circuito se está consiguiendo, que es que la gente joven vaya compitiendo cada vez mejor. Y es muy bonito ver que en la mayoría de las pruebas son siempre 3, 4, 5 los que están ahí en un golpe peleando por la victoria y no siempre los mismos. Creo que era el objetivo que se está consiguiendo y espero que sirva para que salgan muchos más madrileños por ahí a Europa a pelear. Al final sería el joven Antonio Hortal quien rompiese con la igualdad y gracias a un golpe de diferencia lograse alzar su segundo título en el Tour madrileño. Pues la verdad es que muy contento porque he jugado muy bien, me he venido a jugar el torneo para sumar todos los torneos que hay que tener para jugar la final y estoy muy de vacaciones, simplemente estoy preparando ya el gimnasio para la escuela y he jugado bien a ver si intento. ¿O sea que el objetivo del Ayos ya está en la cabeza? Sí, 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 hay que jugarlo, es un torneo más y me haría ilusión. Bueno, este campo es un campo que Antonio Hortal conoce bien, lo he jugado muchas veces como amateur, pero me imagino que jugarlo hoy como profesional habrá muchas diferencias. No, hombre, diferencia por que juegas con gente más nivel, es otro sistema de juego, pero se juega diferente y la verdad es que juego bastante cómodo, la verdad es que estoy cómodo jugando en el circuito madrileño y muy bien, muy bien. Antonio, menos tres, un resultado bastante alto a juzgar por lo que hemos visto en semanas anteriores que no bajaba de menos cinco el marcador nunca. ¿Qué tiene este campo que se hace tan complicado? Pues bueno, ahí, o sea, por la tarde se empezó a levantar algo de brisa, las banderas estaban, por algunas, bastante escondidas y yo me fijaría sobre todo en la velocidad, los rines estaban muy buenos y había banderas que había que jugar con cautela. Bueno, ¿un bicampeón en el circuito madrid ya se pone objetivos o no? Bueno, como objetivo está siempre que se juega un torneo y ir a ganarlo, pero a un día es difícil, pero contento, la verdad es que contento. ¿Y en Europa cómo vamos? En Europa vamos regular, pero bueno, este año cogiendo experiencia para el año que viene, a ver si juego una buena escuela, porque ya no entro entre los 80 primeros del Challenge, y jugar una buena escuela y a ver si consigo alguna categoría para jugar el año que viene. La próxima cita dentro de siete días en La Moraleja. ¡Gracias!